Ya estamos trabajando para lo que va a ser el próximo domingo, el 10 de febrero, en este programa que llamamos Viva el Verano en la Ciudad y el Ciclo Música en la Plaza. Este fin de semana vamos a contar con la presencia de Juan Carlos Lencina, Walter Fernández y Juan Mercado y para ir cerrando ya la noche se va a presentar Banda Cuartetera y el grupo también de cuartetos La Gorda que está a cargo de Maico Escudero. Así que bueno, nosotros esperamos repetir una nueva jornada de este ciclo que ya estamos transitando la quinta noche y también estamos trabajando con todas las otras actividades que hay en el verano. Acabamos de tener una reunión con la gente del Club San Martín que está organizando la fiesta de los pueblos para el 4 de marzo. Ayer tuvimos una reunión con la vecinal de San Vicente porque el 24 de febrero organiza los carnavales frente a la Casa de la Cultura y todos estos proyectos, todas estas actividades al igual que la DOMA que organizó el Club El Grano están enmarcados dentro del programa Viva el Verano en la Ciudad entonces se le da muchas posibilidades a la gente que pueda gozar de distintos eventos más allá del ciclo musical en la plaza que es el más largo, digamos, y es el más fuerte pero en realidad nosotros estamos también apoyando todas las otras actividades que realicen otras instituciones porque nos parece muy bien que otras instituciones se sumen a este programa de verano en nuestra ciudad. Quiero recalcar también que este fin de semana el 10 y el próximo, el 17 de febrero hay nuevamente ferias de artesanos los artesanos que quieran guardar su lugar digamos porque ya se sienten cómodos porque estuvieron en las ferias de enero por favor que nos confirmen y los que no participaron y quieran participar tienen tiempo, solo que se tienen que venir a inscribir los stands son totalmente gratis nosotros les damos un espacio les proveemos luz y ellos, bueno, arman algunos con gazebo, otros con sus mesas nosotros no ponemos condiciones para el armado pero sí es muy importante que los que ya estuvieron y van a estar, que nos confirmen y los que no estuvieron y quieran estar que se inscriban. Carlitos, bueno, esto significaría que quedaría el domingo y dos ciclos más en la plaza porque finalizaría ahora la semana del 3 de marzo el domingo 3 de marzo. Exactamente, en la plaza tenemos domingo 10, domingo 17 de febrero el 24 de febrero nos trasladamos a la Casa de la Cultura donde están los carnavales y el cierre del ciclo con entrega de certificado y proyección de video y demás se hace el 3 de febrero el domingo 3 de febrero perdón, el domingo 3 de marzo 3 de marzo ¿en Grisa ya hay para los próximos domingos que restan o no? Sí, tenemos la grisa del 17 en Borrador que nos faltan confirmar algunos también quiero decir que algunos de los participantes del ciclo de música en la plaza van a estar, sí, participando de los carnavales y van a estar participando también de la fiesta de los pueblos del Cruz Amartín o sea que el que se inscribió también puede participar de estos eventos porque están dentro del programa Viva el Verano en la Ciudad Por último, Carlos, bueno, después de todo esto que tiene que ver con el verano ya comienza la actividad normal digamos a partir de marzo Sí, ya hay actividades Ya hay actividades porque bueno, en marzo ya alargamos las inscripciones de los talleres culturales ya hubo una reunión ayer con el Departamento Ejecutivo Municipal para ver el tema de los talleres culturales ya hay algunos talleres culturales que están organizando algunas actividades para el mes de abril así que bueno, sí, vamos a, esto no se corta claro, sigue, sí, sí, sí